Última noche de presentaciones en Buscando mi Ritmo, con los sentimientos, con toda su música y toda su... Perdón, bueno, no me había equivocado, ¿no? Pues, ¿me contaron qué? Sí, veamos qué opinó el 7, el 7 no, 7, perdón. ¿Tú sabes por qué dije el 7? Porque yo hice un personaje, perdón, un personaje que se llamaba Abril y mi pareja era el 7. El 7. El 7. Te lo juro, perdón. Buscando mi Ritmo, ¡eh! ¡Tiempo, tiempo! Esto se va a caer. Joder, joder, joder. ¡Ah, sorry, ah, sorry! ¿Qué pasó? Señora, estoy cogiendo... Señora, todos esos cogíos de ustedes. Yo soy un hombre grande, yo necesito... Espacio, espacio. ¿De qué? Avenida Cero es nuestra... ¿Qué me dio? Yo sí. Con mi piedra, blablabla, blablabla. Tan lindo que iba. ¡José, Guillermo, fue tan bonito! Y mire el... Ay, me lo pegaste, tibre. Y a ustedes, mis amigos, sigan participando de... Ay, perdón. José Guillermo, por favor, no puedes retirar, José Guillermo, que esto es contagioso. Y la puntuación final de hoy para El y Jazz y los Hollywood es de 29 puntos. Gracias, chicos. Ay, eran 27. 9, 9, 9 y 9. Ese día es un marcado de la escuela, ese día. Ese día es un marcado de la escuela. No, yo no supe, me lo dijeron por aquí y escuché mal. No, yo no supe, me lo dijeron por aquí y escuché mal.